. 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 Este es el señor de Santiago, para que le protejan el viaje. Santiago, el aram, la baraca. Son los fetos de llama. ¿Fetos de llama? De llama. Y este feto es de chancho. ¿Para qué sirve? Este chancho es para el negocio, para el trabajo. Y este llama es para la salud, para la suerte, para la casa, para la construcción. ¿Qué hacen con este? ¿Lo queman también? Algunos lo queman, algunos lo entiezan también. También tenemos así fetos de llama, este tamaño. ¿Eso es grande, o sea? Sí. Llevan para las minas, para las casas grandes, para los edificios. ¿Y nunca llevan una llama viva? Sí, también, sí, también. Depende de la costumbre de uno, también, sí. ¿Y ya no hacen capascocha hoy día? Digo, ¿no llevan una persona para enterrar? Para, ah, no, no. ¿En la casa grande? Algunos sí dicen, sí, sigue entiezan, pero no, no sabría decirlo en realidad si siguen o no. Pero según los dichos. El bar de llama y el chumán de llama, ¿verdad? Esta es la grasa de llama, sí. ¿Y la grasa para qué sirve? Esta, la grasa es, vamos a poner para este, para... La grasa le vamos a poner para que coma la pachamama. Este es como su alimento, como una carne para la pachamama. La pachamama, que rueda al chumán de llama. Esa es la mzón la grasa. Aquí también le vamos a sobar con este, con este. Este pan de oro es para que no le faltas plata y oro. ¿Alay coca? Coca, coca, sí. ¿Alay coca, el cemach ha'cadosh. Esta es para la fortuna. Y hay también aquí para el amor. ¿Es para el amor? Para el amor. Ah, ¿una pareja? Una pareja, sí, para el amor. ¿Y qué más? Y también tenemos esta multifunción. Es para la casa, virgen de Guadalupe para que proteja, para la fortuna. Y el elefante para la buena suerte, para el trabajo. Esta hierba es para que le proteja, esta otra hierba es para que gane y para la salud. ¿Esto para qué sirve? Esta es aquí, virgen de Copacabana, la protectora de Bolivia. Para el trabajo, es para la suerte. Es para que proteja de los malos. Después tenemos aquí los indios, el cóndor, aquí tenemos el búho. ¿También para adorno de la casa? Para adorno de la casa, sí. Este también es para, estos son los equecos, incaicos, es la familia. Es la pachamama. Es una pachamama. La pachamama, pachatata, el dios sol que ilumina el cielo y la tierra. Es para larga vida, para la fortuna y para la protección. Es la armonía de la casa, la protección de la casa, la buena suerte en la casa. La pachamama, la madre tierra, que ilumina, que da protección. Es la lana de llama, que está teñida ya. ¿Cuántos colores tiene? Este tiene, este es como un tricolor, como el arco iris. Ah, el arco iris. Plata, dinero, que no les falte, para escabalear su baraca, chachila. Su más suerte, hacia adelante. A ver, ha hecho acá, chilas, limane. A ver, matao, chate. Ilumane, mororata, chuchero, camero, veneto, chumacha, chachila, saguanila, sacramento, sabaya, combra, chachila, guaypacayo, loco, loconquere, merikiri, compoco, sanján, beborane, chusejane, muela del diablo, sucapón, dorur, bombore, chungará, putre, aviador, tambo, quemado, eucalipto, litanea, chapache, guaynapachire, beringuera, marco, aljaminen, guaricón, que siete lagunas, millón y llamo, guaynapotusio, marquitao, chasteca, ninantaya, surucache, anjumane, calinzane, san cristobal, perú, marcanquire, capir, capilla, marquitao, chasteca, guaychipuichu, capital de los incas. La buena suerte, pachira, chachil, motachot, corián, colquina, como ya no, buena suerte, buena suerte. Coritina, colquitina, dólares, pachira, chachil, motachot, chasteca, churinvit, andamacabona, camaja. En estos días de carnaval, coritina, colquitina, dólares, para que nos sucese el trabajo, que volvemos en paz, a la paz, que viaje, sea conmigo. Coritina, colquitina, dólares, Coritina, chachila, este es pues para viajar a tierra oruro, sucabón de oruro poderoso. Ayúdame para seguir procediendo con este acto, Coritina, coritina, dólares, baracachachila, Buena suerte, con que sacamos. Estrellapa, corajipa, valorapa, chamapa, así también, sabiduría, memoria, viajes por aquí y por allá, éxito que nos salga, estamos en baracachachilay, con baracachachilas poderosos, buena suerte, hacia adelante, sin problema, sin riesgo, en los viajes. ением de baracachilas, conmigo, ya'tiri, maravaih, bacham, pancho. Son, la noche bien, conmigo, y morgue, y morgue, muchas gracias. Rápido, Ahora la parte de la parte de la cernava. Aquí el cernava. Es el cerno, el cerno y el asespo y el asespo. Y los tios, los dedos, los tios, los tios. Los tios, los tios, los tios. Los tios, los tios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!